¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en la puerta de este hotel del barrio de Constitución, donde estuvo secuestrado durante 48 horas este niño de 10 años que finalmente fue rescatado por la Policía Federal. Hay que decir que este chico fue secuestrado en Villa Zabaleta por dos personas, por lo menos las que están detenidas son dos personas, uno del sexo masculino, otro del sexo femenino, uno es paraguayo, el otro es peruana. Y hay que decir que el nene es de nacionalidad paraguaya. Al parecer, por lo que se pudo dar a conocer de este caso, hay que decir que los secuestradores eran conocidos, o por lo menos uno de ellos dijo que era conocido de la madre. La mujer es paraguaya, una de las personas que está detenida, la otra persona, el masculino es peruano. A ver, ¿qué es lo que se reclamaba? Hubo aproximadamente más de 25 llamados telefónicos en este secuestro extorsivo. Se reclamaba una suma cerca de, algunos dicen 150.000 pesos y otros llegan a decir hasta un millón de pesos. Lo cierto es que finalmente se puso a trabajar la policía. Después de tantos llamados telefónicos, pudo localizar y finalmente dar con estos dos delincuentes que quedaron detenidos, esta mujer y este hombre, y finalmente liberado este chiquito de 10 años. Para el gobierno realmente hay mucha preocupación porque ya se han sucedido más de 70 secuestros extorsivos en lo que va de este 2016. Bueno, aquí estuvo, esta es el frente, la fachada del hotel donde estuvo secuestrado este chico que estuvo atado de pies y mano a una cama. Sí, ahí estamos viendo imágenes, mientras vos hacías el relato, Gabriel, de lo que se encontró en esta habitación, en las condiciones infrahumanas que estaba este chiquito de 10 años, capturado desde el lunes, atado a una cama, sedado y haciendo sus necesidades en un balde. Sí, realmente fue terrible. Realmente ver justamente la foto con la que se encontraron los investigadores, la policía en el momento de encontrar al nene en las condiciones que estaban, ¿no? Atados a una cama, tanto de pies, de mano, y las condiciones casi imposibles de poder vivir ahí en esa habitación del hotel. Sí, lo que llama también la atención es que en el hotel nadie haya percibido nada extraño, ¿no? Porque dicen que, bueno, que la gente que vive en ese hotel no se dio cuenta que algo raro estaba pasando y que había un chiquito allí encerrado. Seguramente muchos de los empleados de aquí del hotel van a ser llamados a declarar, porque como bien decís vos, ¿cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta de que había un chico secuestrado, un chico de 10 años que ingresó y después no lo vieron más salir durante 48 horas? Bueno... Sí, llama la atención, ¿no? Seguramente, claro, seguramente lo van a llamar a varios de los empleados de aquí de este hotel para declarar y para dar detalles. Pero ahora son dos personas las que están detenidas. Se habla también, se comenta que no han sido ellos solo los que realizaron este operativo de secuestro, sino que hay dos personas más que son intensamente buscadas. Digo, acá la información que nos llega es que tenían vínculo con la familia. ¿Sabés qué tipo de vínculo? Si eran empleados, si eran familiares. ¿Conocimiento o tenían contacto con la madre? Sí, unos dicen que era vecino. A la mamá la conocían, al padre no tanto. Ajá. Claro, la hermana de este chico dice que en el primer llamado le habían pedido cerca de 300.000 pesos y que luego la suma fue subiendo a medida que pasaban las horas. Y lo último que pudimos nosotros también tener conocimiento es que sería una vecina esta mujer paraguaya que ha sido detenida. Al parecer. Al parecer sería, en potencial sería una vecina. Exactamente. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo toda la información. Estamos en contacto nuevamente con vos en un ratito. Gracias. Hasta luego. Gracias.